Hola amigos de Trolltech, en este video haremos el completo review a otro parlante Bluetooth de la marca Anker, en esta ocasión revisaremos el Soundcore 3. Pero antes de comenzar con el review, vamos con un mensaje de quien hace posible este video. ¿Necesitas una licencia para activar Microsoft Office o Windows 10 Pro? En JVG Mall podrás adquirir claves de activación baratísimas, completamente legales y libres de virus. Además, si aplicas el código TechX al momento de comprar, obtendrás un 30% de descuento durante todo el mes de noviembre. Para comprar, primero tendremos que registrarnos, lo podemos hacer con nuestro correo electrónico o más fácil aún, utilizando nuestra cuenta de Google o la cuenta de Facebook. Así de sencillo. Luego, iremos al link de Windows 10 Pro que dejaré en la descripción y aplicaremos el código TechX. Se nos aplicará un hermoso descuento, podemos pagar con Paypal y la licencia se nos guardará en nuestro panel de usuario. Para activar nuestra copia de Windows 10 Pro, vamos a recurrir a la clave que acabamos de comprar en JVG Mall. Nos vamos a la configuración de Windows y aquí nos va a salir que Windows no está activado. Entramos en activación, copiamos el código que compramos, lo pegamos, le damos a siguiente y pones activar. Y con eso ya tenemos nuestro Windows 100% funcional, completamente legal y libre de virus. Y ojo que también sirve para actualizar a Windows 11. ¡Qué mejor! Ya hemos revisado varios productos de esta marca en el canal, en este caso nos toca el Soundcore 3. Anteriormente era dueño de un Motion B que también revisamos hace poquito y lo vendí para adquirir este. Todos los productos los compro con mi dinero y no tengo auspicio ni compromiso alguno con esta marca, por lo que como siempre vamos a decir la firme sobre este producto. Acá tenemos la caja que nos dice Soundcore by Anker. Dice que tiene una claridad excepcional, protección IPX7, 24 horas de reproducción continua con una sola carga. Veamos lo que hay en la parte trasera, acá tenemos más características que nos aclara que podemos sumergir el dispositivo completamente y no debería pasar absolutamente nada. También nos indica que tiene Bass Up o potenciador de bajos. Nos indica también que es compatible con la app de Soundcore con la que podríamos ecualizar. Otra característica que nos indica es que podemos emparejar más de 100 de estos parlantes para que suenen a la vez. Cosa que yo no haría, pero bueno, es una de las características que nos indica acá en la caja. Acá al costado podemos ver la configuración de los parlantes. Tiene dos controladores de titanio y un radiador pasivo doble. Veamos lo que hay dentro de la caja. Bueno, aparte del Soundcore 3, dentro de la caja vamos a encontrar la guía de usuario para que aprendan las funciones correspondientes. Tenemos una guía de cuidados y una tarjetita ahí para contactar al soporte de Anchor. Vamos a contar con un cable de carga del tipo USB-C, lo cual se agradece. También viene con un cordón, el cual nos servirá para amarrar el parlante y poder colgarlo en caso de que sea necesario. Este parlante Bluetooth tiene una potencia de 16W RMS totales. Cada parlante es capaz de entregar 8W según Anchor. En lo que respecta a los botones, tenemos el botón de encendido, tenemos el botón de bajar volumen, también tenemos un botón central que sirve para adelantar, pausar canciones, contestar llamadas o lanzar el asistente de voz. Luego tenemos el botón de subir volumen y luego el botón de emparejamiento. El peso que tiene este parlante es de 353 gramos, ligeramente más liviano que el Motion B. Tiene un tamaño de 17 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 5.3 de alto. Esto lo medí personalmente con una cinta y es un poco más de lo que dicen las características en la página. Como es medio redondeado, las specs oficiales como que le ponen un poquito menos. Pero el tamaño anda por ahí, con el Motion B es un poco más grueso este aparato. La portabilidad es excelente ya que es muy fácil de transportar. Yo lo estoy usando actualmente cuando estoy en la cocina, cuando salgo a pedalear, lo llevo en un banano frontal en el manubrio y entrega una muy buena experiencia al menos al pedalear o salir por ahí. Como no es pesado, es muy fácil de transportar. Como asistente de voz funciona bien gracias al micrófono que tiene incorporado. No he tenido problemas para darle instrucción al asistente de Google. Para activar el asistente simplemente dejamos presionado dos segundos el botón que tiene el logo de Soundcore y se nos abrirá el asistente de voz para pedirle que ponga alguna canción o consultar el clima sin problemas. ¿Cómo estará el tiempo mañana? Va a hacer sol. Se prevé una temperatura máxima de 22 y una mínima de 10. El Soundcore 3 tiene protección IPX7 por lo que no hay problema si le cae agua por accidente obviamente. No lo estén metiendo ahí a propósito ya que a diferencia del Motion B o el Motion Plus, el conector de carga USB se viene expuesto. Así que si le cae agua asegúrense de secar bien el conector para evitar problemas. El Soundcore 3 hace uso del códec Bluetooth SBC por lo que existe una pequeña latencia al momento de ver videos. Es muy bajita y no afecta para nada la experiencia ni el disfrute para ver los videos así que los dejo con un test de latencia para que aprecien lo bien que va. Deben fijarse en la pelotita y el indicador rojo que tenga coherencia con el sonido. Ahí les dejo el test. Para poder controlar los perfiles de sonido debemos bajar la aplicación de Soundcore. Acá podríamos usar perfiles establecidos con la función BuzzApp o también crear nuestros propios perfiles para darle el toque personal al sonido. Simplemente van a la tienda de aplicaciones y bajan la aplicación de Soundcore. En cuanto a la calidad de sonido que alcanza este parlante la verdad es que no me dejó tan contento como lo hizo el Motion Plus o el Motion B. Estos dos últimos al subir de volumen mantienen el sonido tal cual a medida que uno va subiendo mantienen su firma. Obviamente al llegar al 90% tienden a aparecer algunas distorsiones eso es completamente comprensible y no son para nada molestas salvo que la canción tenga mucha compresión. Tanto el Motion B como el Motion Plus no cambian la firma sonora en casi todo el rango de volumen, pero en el Soundcore 3 ocurre algo bastante decepcionante en lo que respecta a los niveles de volumen. Escuchando música entre un 40 y 60% de volumen el sonido es realmente muy bueno, se siente una muy buena pegada de bajos, los medios muy presentes, unos agudos suficientes, muy agradables. Por aquí vamos muy bien, pero apenas salimos de este rango de volumen y comenzamos a subir ya a un 70% 80%, el bajo comienza a desaparecer gradualmente, perdiéndose casi completamente al llegar al 80%, para que hablar del 90%, el sonido se vuelve metálico, carente de bajos y para nada agradable. Imagino que tiene un procesador de señales digitales que va regulando el bajo mientras se sube el volumen para evitar daño de los parlantes y mayores distorsiones y esto hace que el sonido no sea uniforme en todos los rangos de volumen. Así que en resumen tiene un excelente sonido, si lo usamos como mucho a un 70% de volumen será más que suficiente en la mayoría de los casos si tenemos el parlante a una distancia prudente. Los dejo con algunas pruebas de sonido, pero como ya saben no es igual que escucharlo en directo, pero ahí van las pruebas. ¡Gracias! 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 Bueno, como conclusión, solo les puedo decir que no es un mal producto, pero no me dejó tan contento como cuando usé el Motion B, que en oferta en Cyberday se consigue por unas 20 lucas, es una verdadera ganga por un excelente producto. O el Motion Plus, que se consigue por 60-70 lucas en oferta y es fantástico. El Soundcore 3 lo compré en oferta en 40 lucas chilenas, o sea, el doble del Motion B, y por el precio que pagué no lo encontré la gran cosa. Sí tiene un mejor bajo a cierto volumen, pero como producto general, el Motion B me pareció un mejor producto. Otra cosa que no me gustó fue que no trajera conexión de jack de 3,5 milímetros para conectarlo directo a un computador que no tenga bluetooth. Pero bueno, no todo es malo amigos. El producto también tiene cosas destacables como su batería. Anker asegura que dura 24 horas al 80% de volumen, yo lo llegué a usar unas 10 horas a un 50% de volumen aproximadamente y me sobró como un 60% de carga, así que la batería dura bastante y eso es bueno. Otra cosa positiva es que usa cable USB-C, así que lo puedo cargar con el cable de mi teléfono que es más largo que el que trae, lo puedo usar mientras lo cargo con el mismo cargador del teléfono que tiene carga rápida. Así que es un producto que queda como a medio camino, siento que le faltaron algunas cosas para dejarme maravillado como lo hicieron los otros parlantes que revisé de la misma marca. Y bueno amigos, espero les haya gustado el video, ya saben que si comentan o dejan su suculento likecito, ayuda mucho a seguir consiguiendo productos tecnológicos para revisar. Recuerden que si llegaron acá navegando por internet aprovechen de suscribirse, pueden seguirme en mis redes sociales, en todas soy Trolltech sin nada más que decir, nos vemos pronto.